...fiscal 2020 generó más daño. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La proveeduría matiladora sigue siendo el gran pendiente mexicano. La transparencia gubernamental continúa siendo talones. Las leyes han filabado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa Solo Negocios Radio. Mi nombre es Daniel Vivier y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden también, nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Y el día de hoy es jueves y vamos a estar trabajando, platicando un poco a través del grupo de UTEC de un tema muy especial. Que es cómo las habilidades blandas, las habilidades humanas, se van a ir integrando o se integran de cierta forma a la par con habilidades digitales. Y para este tema, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial de la empresa COADI, la licenciada Estefanía Osquiano. Bienvenida, Estefanía. Hola, Tania. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para hablar sobre el tema de las habilidades blandas y cómo esto se va integrando con las mismas habilidades digitales. Y es que nosotros pensamos que cuando el niño realmente, o nosotros como adultos, empezamos a interactuar mucho con la tecnología, de cierta forma perdemos esa parte de nosotros donde desarrollamos esas habilidades blandas. Y hace unas horas estábamos platicando que con esto del tema de estar a distancia, etcétera, pues quién sabe qué vaya a pasar cuando volvamos a integrarnos en sociedad, ¿no? Tanto a los adultos como a los chicos, ¿no? Así es. Este te comentaba, ¿verdad? Así. Este te comentaba antes, ¿verdad? De esto de que apenas, ¿no? A lo mejor hay personas que son un poco más introvertidas y que apenas están desarrollándose, desenvolviéndose en la sociedad con tus amigos, saliendo, cosas así. Y de repente la pandemia te obliga, ¿no? A permanecer en tu casa, a permanecer un poco aislado de la sociedad o del contacto físico con otras personas. Y cuando uno vuelva, pues, ¿qué va a pasar con todo el avance que ya había tenido? Ahora hubo un retroceso. Y Coadir, pues, lo que busca es que no exista un retroceso. De hecho, que se siga realizando este avance, que este avance no se frene. Pero a través de todos estos medios de videollamadas, perderle el miedo a la cámara, perderle el miedo a prender el micrófono, perder el miedo a responder una llamada, por ejemplo. Que ahorita yo creo que es un tema que tocas y que es un tema donde ha generado ciertos conflictos en el área laboral. Entonces, porque a mí luego me platican mucho, ¿no? Es que hay algún pendiente que hay que resolverse. Y entonces le digo a tal persona, dale seguimiento. Y la forma de darle seguimiento es a través de su celular, a través de mensajes, a través de correos electrónicos. Y entonces esperamos a que nos respondan en algún momento de la historia, en algún momento de la vida. Y entonces cuando vas y verificas, oye, ¿cómo vas con el avance? Y dicen, oye, pues es que no me han contestado. Pero ya les dejaste por teléfono. O sea, simplemente esa habilidad de hablar y comunicarte no necesariamente nada más por el medio, por escrito. Sino por una llamada también es importante. Sí, es por una llamada. Y cómo nos cuesta, ¿verdad? Hacer esas llamadas. Así me ha pasado a mí varias ocasiones. Ya pues ya con el tiempo uno va perdiendo el miedo. Dice, ah, pues le marcas y ya te contesta. Lo mismo que si, no sé, en la escuela te dijera el profesor, puedes ir a la dirección a buscar cualquier cosa. Y él no va a la dirección y va por lo que le pidieron. Pero otra cosa sería que le dijera el profesor, puedes marcarle al director para que te dé esto. Ese niño va, ¿por qué le voy a marcar? Porque le da vergüenza. No sé por qué, a qué se le va toda esta falta de interacción con la tecnología y los medios de comunicación. Que para eso se hicieron, para facilitar la comunicación. Exactamente. Y hacer más eficiente y ahora sí que perder el menos tiempo posible para que podamos hacer todas las actividades que nos gustan hacer. Así es. Y bueno, comenzando, yo sé que en la actualidad los niños dicen que nacen con el celular en la mano y que ya empiezan a jugar y que ya empiezan a ver videos. Ellos ya empiezan a ser usuarios de la tecnología, pero ¿cuál es la etapa o cuál es el momento correcto o ideal para que nosotros como personas, como seres humanos, comencemos a incultar o sembrar esa semilleta en nosotros para desarrollarla? No nada más ser usuario, sino que decir, bueno, a mí me gusta este juego, a mí me gusta este robot, quiero empezar a investigar y quiero empezar a crear. Ok, mira, hay varias teorías que empiezan así como que el desarrollo humano está en el desarrollo del pensamiento. Vamos a irnos con la del pensamiento, ¿no? De acuerdo con un teórico, Jan Piajet, él nos habla sobre varias etapas en las que el niño va desarrollando diferentes habilidades. Están cuando el niño comienza a entender las cosas en su entorno, empieza a tocar, empieza a sentir texturas. Después empieza a desarrollar pensamientos más concretos, en donde el niño ya tiene una idea más clara de lo que está pasando a su alrededor y del por qué ocurren ciertas cosas. Esta es la etapa en la que nos vamos a centrar, la etapa de operaciones concretas, que es lo que habla la teoría de Piajet. Esta etapa se da de los 7 a los 12 años, más o menos, puede ser 7, 8, también varía mucho entre cada niño. Entonces, en esta etapa, el niño empieza a desarrollar un pensamiento lógico, un pensamiento más lógico, en donde ya no hace teorías basadas en la fantasía, en la imaginación, sino que ya observó, ya hubo una observación previa, en donde el niño dice, aquí pasa esto porque está pasando esto otro. Entonces, estamos viendo un proceso del pensamiento en donde él puede llegar a una conclusión, tal vez no una conclusión muy abstracta, digamos abstracto como operaciones más complejas, a lo mejor el álgebra, ¿no? No va a entender todavía operaciones como A más B igual a C, va a decir por qué, o sea, si las letras no se suman. Entonces, pero entiende perfectamente que 2 más 2 es 4, ¿por qué? Porque sumas 2 números igual y se suman y se hace 4. Entonces, eso ya lo va entendiendo. Entonces, lo que hacemos en Coadi es que a partir de esa edad, pues empezamos a aceptar a los niños para que formen parte de este proyecto, para que formen parte de esta comunidad y ellos comiencen a desarrollar la tecnología. Ahora sí, la tecnología, usamos mucho lo que es este programa de Scratch, en donde se manejan colores, se manejan algunos bloques, también formas, que son cosas que ellos pueden entender claramente. Entonces, aquí ellos ya pueden comprender que el azul pertenece a un grupo y que el verde pertenece a otro grupo. Por eso, de acuerdo con esta teoría, pues concluimos que la mejor edad es a partir de los 7 años y se va desarrollando, claro que a lo largo de estos años hasta los 12, las situaciones se vuelven un poco más complejas para ir reforzando y se va reforzando, siempre se vuelve un poquito más complejo para que no se aburran. Así es, y es que yo creo que están en esa edad en la que quieren saber todo, y el cómo y el por qué, y cuando tú les pones tareas bien sencillas, se van a otro lado, de verdad se distraen, y es por eso que pues es importante siempre estar retándolos, retando sus capacidades, y yo pienso que es algo que los motiva aparte de todo. Nosotros a lo mejor como adultos pudiéramos pensar que es algo tan difícil para un niño empezar a trabajar con ciertos temas, que pudiéramos decir que hasta vimos en la universidad, pero pues entiendo que ustedes, el trabajo en COADI pues es a través del juego, a través de retos, a través del aprendizaje, ¿cómo se dice? Por proyectos, basado en proyectos. Sí, esto es para generar, bueno, provocar un escenario hipotético, en donde el niño se ve, como quien dice, se ve forzado a buscar una solución. Entonces, ahí ya estamos fomentando este pensamiento crítico, en donde el niño comienza a crear conclusiones lógicas, conclusiones, empieza a ver a futuro, algo que en otras etapas anteriores no podría ser, porque está como que en el aquí y el ahora, estoy aquí en este momento. Como va creciendo, va desarrollando este pensamiento, y ya puede ver más adelante, puede hacer hipótesis, y puede equivocarse y decir, ah, bueno, entonces tal vez si lo intento de esta manera, así funciona. Lo que estamos haciendo nosotros es trabajar a base de proyectos, y en un escenario, les ponemos una situación, no sé, por ejemplo, una feria de ciencias, que es más o menos lo que estamos trabajando, una feria de ciencias, le decimos, va a haber una feria de ciencias, y ustedes tienen que crear un proyecto. Este proyecto, ¿cómo? Lo voy a interrumpir tantito. Sí. Y cuando se retan a cumplirlo, para mostrárselo a alguien más, pues es algo atractivo para ellos. Ahorita quiero que nos sigas platicando, nos vamos a ir a un corte rapidísimo, y regresando al corte, seguimos platicando más de este tema, antes de que entres en profundidad. Ok. Bueno, pues nos vamos a un corte y regresamos en unos segundos. Recuerden que seguimos aquí en Solo Negocios Radio. Y bueno, nosotros seguimos aquí en Facebook, pero es que sí es cierto, eso de cuando empiezas a decirle, es más, hasta a un adulto, que vas a presentar algo, que tienes que prepararte, porque personas ajenas, de las que no conocen a lo mejor del área, van a llegar y van a ver lo que tú creas. Entonces, pues desde ahí, tanto le estás ayudando al joven, para que se desarrolle en temas de tecnología, y que desarrollen la innovación y la creatividad, y también, de cierta forma, los estás formando para desarrollar esas habilidades de liderazgo, ¿no? Y pues ahora sí que de comunicación, imagínate. Sí, totalmente. Sobre todo lo que es la comunicación. Estamos fomentando mucho esta parte de cómo me dirijo a otras personas, y cómo acepto que las otras personas se dirijan a mí. O sea, poner límites para evitar los conflictos. Y el liderazgo es muy importante, es algo que también estamos trabajando mucho ahorita, en cuanto a estos proyectos. Se asigna un líder al azar, y cada quien va a desarrollar papel de líder, siempre. Entonces, es como lo estamos manejando. Así es. Y bueno, pues el tema de darle seguimiento a través, posiblemente, del método científico, donde empiezas a desarrollar tu plan, tus hipótesis, de qué es lo que quieres mostrar, cuando ya lo hacen en práctica. Ahorita a lo mejor es un poquito difícil hacerlo a distancia, pero creo que sí se puede, ¿no? A lo mejor antes te generabas un proyecto, ahora vas a generarlo con cada uno de los alumnos, pero de cierta forma, pues es atractivo, ¿no? Para que todos experimenten ese proceso. Sí, así es. Y es lo más divertido. Creo que esto representa un reto tanto para los niños que estén dentro del taller, como para uno, ¿no? Que tiene que crearlo. Porque tú dices, ay, sí, antes, pues fácil, ¿no? Lo hacen los equipos ahí mismo, en el mismo salón, en la misma aula, y funciona. Pero ahora a distancia, pues tenemos que, aparte de enseñarles esta habilidad de liderazgo, esta cualidad, tenemos que enseñarles a utilizar todos estos medios de comunicación, enseñarles a decir, pueden grabar un video y mandarlo por mensaje, pueden hacer una videollamada y juntarse y todos juntos a ver qué hacemos, conocen otro tipo de aplicaciones, y entonces es trabajar sobre todo eso. Así es. Y bueno, pues nosotros estamos aquí, recuerden, en Solo Negocios Radio, y pues seguimos platicando un poco del tema de estas situaciones en las que te enfrentas para presentar proyectos desde temprana edad de una forma remota y creo yo que ciertas edades ahorita pudieran complicarse para poder transmitir el conocimiento a distancia. y no sé realmente si porque no me ha tocado yo realmente con la familia ver cómo es que interactúan en una clase de forma remota, pero a veces pienso que la situación a veces es más el papá, no la mamá que dice, no, no sé cómo picarle, y el niño, sí, yo sí sé, y veo las formas y los medios, y quiero comunicarme, y quiero aparecer, y de cierta forma el hecho de que el niño y el alumno del otro lado de la pantalla sea tan curioso y que quiera crear y que quiera mover y que quiera interactuar. Yo me acuerdo que cuando empezamos a dar los talleres en UTEC, los chicos encantados de la vida empezaban a rayar la pantalla mientras nosotros estábamos presentando y dijimos, bueno, ¿cómo hicieron eso? Número uno. Número dos, ¿cómo nos ayudamos como maestros para que no lo hagan, verdad? Porque pues había niños que eran a lo mejor un poquito más atrevidos y empezaban a hacer ese tipo de situaciones. De cierta forma, hay un, o existe, por decirlo así, un conflicto, aunque no me gustaría llamarla así, que el alumno del otro lado de la pantalla realmente no tiene un enfoque. Igual que si el evento, la clase fuera de forma física, ¿verdad? Porque de forma física, bueno, pues la maestra está ahí enfrente y es más fácil que a lo mejor me dé una sanción. Que si yo estoy aquí en mi casa, pues a ver qué me hace la maestra, ¿no? Entonces, ahí es donde creo yo que pudiéramos empezar a fomentar el tema de mindfulness para que los niños empiecen a concentrarse, a enfocar su atención y realmente logren sus objetivos. Porque yo entiendo que muchos somos dispersos, pero de cierta forma eso no nos ayuda como una habilidad de vida, ¿no? Cuando queremos concretar algo, tenemos que enfocarnos y ese enfoque lo podemos ir desarrollando desde temprana edad para saber trabajar con nuestras emociones internas y de cierta forma llegar también en algún momento a lo que ahora siento que está de moda, pero que siempre ha existido lo que es el equilibrio emocional, la inteligencia emocional. Así es. El mindfulness es una estrategia que resulta muy útil, muy útil en este tipo de situaciones, sobre todo a distancia, pero claro que también es algo que el alumno y el papá en este caso tienen que trabajar constantemente porque estamos hablando de que es un entrenamiento, estamos entrenando la mente. Entonces, si no lo practicamos, si no lo vamos llevando a cabo constantemente, por lo menos tres veces al día, cinco minutos, cada vez poquito, no se va a poder no se va a poder tener un avance real porque sí es muy importante. Es cierto que somos muy dispersos y eso nos va a tomar muchísimo más tiempo poder llegar a este nivel de estabilidad emocional y física que a veces nos puede provocar el estar sentados tanto tiempo en una silla, en frente de una cámara, nos provoca a lo mejor cierto grado de ansiedad, cierto nerviosismo y por eso estamos inquietos. Pero al estar practicando el mindfulness, la atención plena, llegamos a un equilibrio, un equilibrio de nuestras propias emociones, nuestros propios pensamientos y nuestras propias sensaciones. entonces esto nos va a ayudar tanto a nosotros como profesores que estamos dando la clase como a los niños. Si nosotros lo practicamos, los niños nos van a imitar, tienden a imitarnos. Entonces, se implementa dentro de la clase ejercicios de relajación o tampoco tanta relajación, no queremos que se duerman, pero sí cierta cantidad de relajación para que estén tranquilos y también se dan espacios en los que, no sé, se puedan levantar de su silla, podamos hacer algún ejercicio de activación para que no se sienta que están solo en un lugar y que parezca que están en una clase real, en donde sí vamos a pararnos y a dar vueltas alrededor del salón o algo. Entonces, se van implementando este tipo de estrategias para que el alumno no se sienta tan tan sofocado, tan atrapado en una pantalla. Y de hecho, de hecho, los talleres, por eso, por eso ahorita el taller de liderazgo es tan tan dinámico, no es tanto que nosotros le estemos dando un concepto y se lo estemos poniendo en una presentación todo el tiempo. En realidad, no, en realidad damos un concepto, damos estrategias y los niños tienen que implementarlas. Les vamos a dar un proyecto, este es tu proyecto, tienes que desarrollarlo a lo largo del taller y cuando termines tu proyecto, lo presentas, ¿sí? Tienen que estar trabajando en conjunto, el profesor lo hace más de guía que de profesor, lo hace más como de un asesor, si el niño llega a tener algún tipo de duda, consulta a su asesor, ¿qué hago en este caso que, no sé, mi compañero no quiere aportar? No, pues el líder que haría un líder hablaría con él de manera asertiva, trataría de escuchar sus opiniones para poder implementar todo, entonces, se van manejando este tipo de estrategias en donde el niño, el alumno constantemente está participando, pero es constante su participación y es como, pues no quiero decir obligada, pero pues se va a ver así, porque el niño va a tener dudas y va a necesitar, va a necesitar participar y preguntar ¿qué hago en este caso? Porque si no lo hace, no se va a llevar a cabo este proyecto y de eso se trata, de que el niño genere dudas y pensamientos y diga ¿qué hago aquí? ¿qué hago allá? Exactamente, yo me imagino que cuántos de nosotros no hubiéramos querido tener ese empuje o ese conocimiento desde chicos, porque cuando llegamos a puestos en donde nos toca liderar un equipo, donde nos toca asignar o generar a lo mejor un proyecto y dices bueno, ¿y cómo hago para que responda todo mi equipo de trabajo? ¿cómo los motivo? ¿cómo cuando a lo mejor una actividad es muy engorrosa o muy difícil o a lo mejor que implica demasiada concentración? ¿cómo es que puedo a lo mejor de cierta forma hasta llegar a una negociación con ellos para que realmente se motiven y realicen lo que se tiene que hacer de una forma pues correcta, no nada más hacer las cosas por hacer? Y eso es importante porque cuántas mamás y cuántas no de nosotros en algún momento en la etapa cuando estábamos en la escuela no nos gustaban los trabajos en equipo y por qué no nos gustaban hacer trabajos en equipo pues porque nos desesperábamos a lo mejor en algún momento y decía sabes que yo hago todo ya no me importa que mis compañeros no respondan yo lo hago para que cumplamos y entreguemos con el profesor y ahí luego está la mamá quejándose de que no el niño fue el que hizo todo que los niños no hicieron nada pero ¿qué pasaría si empezamos a desarrollar esas habilidades que comentas y entonces empezamos a hacer que los otros alumnos y los otros compañeros se activaran y empezaran a trabajar en conjunto creo yo que de cierta forma lo que están trabajando y lo que se está implementando va a generar un cambio hasta en la comunidad ¿no? en ese pequeño o grande grupo de niños que se estén trabajando con esta dinámica así es y ese es el objetivo ¿no? llegar a a cambiar ¿no? un poquito el pensamiento este pensamiento de no no me gusta trabajar en equipo porque no trabajan no trabajan pero ¿tú qué estás haciendo? ¿tú líder qué estás haciendo para que tus compañeros no quieran trabajar? a lo mejor no los estás escuchando a lo mejor les estás hablando de una forma pues no asertiva y se sienten atacados entonces no quieren colaborar y de eso se trata ¿no? si vamos porque me viene a la mente ¿no? hay niños que tienen esta que tienen esta cualidad de líder muy marcada aunque nunca se les haya entrenado pero lo traen muy muy marcado en ellos pero estos niños tienden a ser un poco mandones y a los otros niños no les cae bien ese niño entonces bueno nosotros vamos a ir moldeándolos para que sepan que sí es bueno es bueno ser un líder es totalmente maravilloso hacerlo porque te va a servir de muchas formas pero también tienes que aprender a dirigirte a otros cómo te diriges cómo les hablas cómo los tratas cómo los escuchas porque una cosa es este ser un líder y decir tú haces esto tú haces aquello y tú haces lo otro está siendo más una persona que está mandando que está haciendo mandatos y no no se trata de eso se trata de motivar a tu equipo de de convencerlos de que esto es para bien para todos y que es positivo y eso es lo que hace un líder entonces los moldeamos para una conversación más asertiva para un pensamiento más asertivo así es y luego cuando tú me estabas platicando que de cierta forma también dar a conocer estas herramientas que sabemos que existen pero a veces no sabemos cómo leerlas la forma en la que interactúas y hasta la posición del cuerpo humano o sea a lo mejor estás viendo que tu compañero está a lo mejor con los brazos cruzados y a lo mejor se está resistiendo mucho pero no sabes por qué entonces a lo mejor si entran en un diálogo más profundo probablemente como tú dices siente que está recibiendo tantas órdenes y que a lo mejor esa persona tiene algún comentario o alguna otra nueva forma de hacer eso que le estás diciendo cómo hacer y entonces a lo mejor pues no sé sale una mejor idea una mejor integración ayer estábamos platicando estaba dentro de las cuestiones que me estaba documentando decía una señora que llegó a que la atendieran a un a un centro de impresión y entonces le dijeron ve y llega con este chico y este chico te va a atender bueno ahorita vamos a platicar un poquito de este tema nos vamos a ir a un corte rapidísimo recuerden que seguimos aquí en solo negocios radio y bueno esta persona llega al centro y no le atiende la persona la persona que iba a imprimir sus documentos se empieza a meter a la computadora y no le hace caso ni la saludan ni le dice permítame un momento nada y esa persona empieza a enojarse interiormente internamente empieza a enojarse y dice ya me voy le voy a pagar no es un trabajo gratis ni nada pero después empezó como que a calmar y creo que ahí aplica como que la inteligencia emocional donde dice pues no no explotes o sea cómo voy a resolver esta situación para que funcione de la mejor forma posible y entonces cuando el chico ya la va a atender él ya lo saluda y le dice hola cómo estás mi nombre es mi nombre es Tania cómo te llamas tú y pues el chico claro que no se esperaba ni siquiera esa conversación o sea él nada más que te la yo así para imprimir y ya y ya le dice no pues yo me llamo tal y dice cómo estás no pues es que estoy presionado porque me dieron este trabajo que era para ayer pero pues me lo quieren ahorita para allá y me lo acaban de asignar y dice no pues yo sé que eres una persona muy comprometida ya me di cuenta que le estás echando todas las ganas que puedes y entonces esa plática esa conversación que se hizo en ese momento pues al chico le cambió el chip por decirlo así a lo mejor el estrés intenso que tenía en su interior pues ya lo liberó y el día siguiente cuando llegó la señora para recibir para ir por sus impresiones porque evidentemente no se pueden imprimir en ese mismo momento el chico la recibió con otra cara la saludó entonces creo yo que es ahí cuando cuando hay veces que tú dices pues es que esa otra persona ¿qué les pasa? o sea ¿por qué actúas así? y entonces te enojas tú internamente y quieres ir a golpear ¿no verdad? pero quieres sacar lo peor de ti y no es así o sea hay que ser inteligentes y hay que llegar a ese diálogo y hay que saber cómo propiciar ese diálogo para poder generar esa comunicación y avanzar en tus proyectos en tus actividades en tu vida diaria y pues en este caso fomentar un liderazgo ¿no? desde chiquitos así es así es todo eso esa conversación es totalmente pues sí una representación de la inteligencia emocional y la y la asertividad ¿no? o sea si yo estoy molesto pero pero no estoy molesto contigo estoy molesto con otra cosa con otra situación hay que saber hay que saber diferenciar sobre todo si estás molesto con una persona o con una situación o con algo que esa persona hizo en específico hay que aprender a desmenuzar todas estas emociones esos pensamientos y no decir es que estoy enojado con esta persona porque es así porque a lo mejor ni siquiera estás enojado con esa persona estás enojado con una situación muy concreta pero no sabes diferenciarlo no sabes diferenciarlo y es ahí donde donde empiezas a atacar a todos empiezas a atacar a todos porque porque otra persona hace exactamente lo mismo o te lleva a la misma situación que otra persona y ya te enojaste con esa persona y empiezas a generalizar entonces no se trata de eso se trata de que ok ya me di cuenta que esta situación me molesta esta cosa en específico me molesta y hay que empezar a cambiarlo hay que empezar a modificar todos esos pensamientos porque me molesta este que sensaciones me provoca para aprender a identificarlo y como te vas a dirigir a otros también si y bueno pues ahorita ya regresamos a radio y pues estábamos hablando de este tema de una situación conflictiva y Fanny pues nos estaba comentando como es que pues hay que trabajarlo internamente yo pienso que que hay veces que cuando la gente te responde mal y tú estás también en un humor no tan apto en ese momento pues las cosas pueden explotar y por algo que ni siquiera este pues realmente tenía sentido o ni siquiera era de lo que iban a hablar o sea era algo muy personal entonces yo sí pienso que la gente cuando cuando llega con una actitud muy pesada muy no sé cómo decirlo a lo mejor muy negativa o algo pues es porque algo hay detrás de ¿no? o sea no necesariamente ni siquiera eres tú la que estás ocasionando que esa otra persona esté con esa actitud sino hay algo una carga que está que tiene esa persona y que evidentemente no está sabiendo cómo trabajar con ella y por eso se empiezan a generar esos conflictos pero por eso a través de estos programas que se están implementando pues nos va a ayudar a saber cómo comunicarnos cómo comunicarnos con las otras personas y bueno pues aquí entonces empezamos con el tema Fanny ¿qué es la comunicación? porque seguro que todos decimos que ya sabemos pero a veces platican pues la comunicación es un medio ¿no? es una forma en la que nosotros transmitimos pensamientos ideas códigos este lo que tú quieras transmitir eso es comunicación están los medios de comunicación como la televisión la radio ¿qué más? no sé ahora las plataformas de streaming ¿no? el YouTube todas estas plataformas de video teléfonos celulares todas estas cosas son medios de comunicación la comunicación es eso es es transmitir pensamientos lo que yo estoy pensando te lo digo es el idioma también que idiomas implica muchas muchas cosas la comunicación también el pensamiento pero bueno la comunicación pues es se conforma de varias partes pero ahorita no les voy a mencionar todas porque son muchas está el emisor y el receptor en este caso yo estoy siendo el emisor y los que están escuchando son los receptores suponiendo que estamos teniendo una conversación estamos intercambiando después de papel yo me vuelvo la otra persona responde como en este caso tú Daniel respondes a lo que yo estoy diciendo y te conviertes en un receptor en un emisor y yo me convierto en receptor todas estas palabras que estamos diciendo son el mensaje todo lo que yo quiero decirte todo lo que yo quiero que entiendas es el mensaje en este caso en esta situación pues estamos por medio de zoom el medio nuestro medio de comunicación es la videollamada es nuestro micrófono todo esto todo lo que compone todo lo que hace posible esta conversación ese es nuestro medio nuestro canal es la forma si estuviéramos en persona pues sería el lugar en el que estamos nuestra voz por ejemplo sea nuestro canal de comunicación nuestros oídos cómo recibimos todo esto y después ese es nuestro canal después vienen algunas situaciones supongamos que en este momento se va el internet a cualquiera de las dos o empieza a fallar o empieza a haber ruido de alguna forma eso se llama ruido eso que hace que el mensaje no llegue de la manera correcta al receptor ¿alguna vez has jugado este juego del teléfono descompuesto? es un ejemplo así como que maravilloso para explicar la comunicación ¿sabes que sí? comienzas con una palabra y termina con otra cosa que ni siquiera ya está con una historia ¿no? exacto y cómo cambia ¿verdad? cómo va cambiando o sea de uno a uno el mensaje llega perfecto pero de uno a dos el mensaje se empieza a distorsionar de uno a tres a cuatro a cinco hasta el último empieza todo ese canal se llenó de ruido porque cada quien lo interpretó de manera diferente cada quien entendió lo que quiso entender y por eso se cambió ¿no? entonces todo eso eso podríamos decir que es ruido todas estas maneras en las que cambia el mensaje completamente si hubiéramos estado no sé a lo mejor en una en una asamblea en una en un debate pues los comentarios los mensajes van rebotando ¿no? van rebotando y siempre es de uno a uno siempre es de uno a uno entre más personas el mensaje va cambiando el mensaje se va se va transformando y hay muchos tipos ¿no? de comunicación hay muchos otros elementos que también este lo conforman como el feedback por ejemplo el feedback yo te digo una cosa y tú replicas lo que yo dije pero con tus propias palabras como tú lo entendiste ya yo yo afirmo si si sí es lo que yo quería que tú entendieras o no o digo no no eso a eso no me refería pero están estos ¿no? las barreras mentales también los valores todas estas cosas que hacen que los mensajes vayan cambiando vayan cambiando por eso es muy muy importante lo que es la asertividad lo que es pues yo digo verdad esto ya como que es más opinión mía leer por ejemplo para nutrir nuestro lenguaje nutrir nuestras lo que decimos a otras personas porque yo te puedo hablar así bien técnico y súper elaborado pero a lo mejor no me vas a entender vas a decir ¿qué está diciendo? o te puedo hablar de una manera tan coloquial que tampoco me vas a entender entonces yo debo aprender a adaptarme a ciertas situaciones en las que si yo le digo esto que te estoy diciendo a un niño no se lo voy a decir igual que te lo estoy diciendo a ti se lo voy a platicar de otra forma para que me entienda o a una persona más adulta o a lo mejor alguien de mi edad la conversación va cambiando se va modificando todo todo el tiempo entonces la asertividad este nutrir nuestro lenguaje todos estos todos estos aspectos que que mejoran la comunicación son muy importantes la asertividad porque porque cómo te diriges a otro el tono de voz el este el volumen también porque a lo mejor empiezo a hablar muy alto y dices ¿por qué me estás gritando? o te hablo muy bajito y dices no pues no me quieres decir nada entonces hay que saber hay que saber modularnos así es y bueno y si no lo y si la otra persona con la que te estás comunicando realmente te estás dando cuenta que no sabe cómo modularse pues de cierta forma tenerlo presente ¿no? a lo mejor decir por ahí el hecho de de que cuando cuando te digan algo no te tome las cosas personales ¿no? de que dices pues como tú dices no me está gritando pues a lo mejor yo no sé ¿verdad? porque yo ya estoy acostumbrada a hablar aquí en Ciudad Juárez pero si vamos a a algún estado de la República del Sur a lo mejor les vamos ellos van a pensar que les estamos gritando cuando así es como hablamos normalmente ¿no? este o o qué sé yo ¿no? entonces o más bien te dicen como que estás enojado o algo así ¿no? ajá sí porque es diferente se habla de distintas formas yo por ejemplo siempre tengo como que ese problema que me dicen habla más alto Fanny no te escuchas y yo pues trato ¿no? pero no como yo no crecí hablando súper alto nunca mi casa nunca se habló tan fuerte en cuanto a volumen pues tengo como que ese problema de que aquí mis compañeros pues hablan con un volumen más alto al mío entonces o no me escucho o no me escuchan o los escucho muy alto y existe como que toda esta esta discrepancia entre lo que yo creo y lo que ellos creen y la comunicación va variando por eso te digo hay que aprender a adaptarse así es exactamente y cómo nos fue en estas fechas ¿no? con cubrebocas que yo siento que sentía que hasta gritaba ¿no? para que me escucharan y luego ¿pero qué? y yo pero ya siento que estoy gritando ¿cómo quieres que te grite más? y sientes feo bueno a mí me toca ¿no? que siento feo porque siento que de verdad le estoy gritando a la otra persona pero es que desde paz la voz como dice la tienes tan baja que aunque grites con cubrebocas no te escuchan exacto entonces esto de modular la voz es muy importante porque no vas a llegar gritando a una junta de trabajo o a tus alos ¿verdad? te regañan o te miran así ¿por qué estás enojado? ¿por qué nos gritas? hay que aprender a modular la voz es muy importante para que el mensaje llegue de la manera que tú quieres que llegue si tú quieres que la otra persona entienda que le estás llamando la atención a lo mejor por alguna actitud que tuvo que no es adecuada o que a lo mejor subes un poco más el volumen de voz y haces estos acentos en la voz para que se escuche más tajante y un poco más pues que genere este impacto que tú quieres que tenga a diferencia de que si tú le estás hablando a un niño no le vas a gritar porque se va a poner a llorar entonces bajas un poco más la voz a lo mejor la haces un poquito más aguda para que el niño lo reciba como un sonido más dulce y diga ay me cae bien así es bueno pues nosotros nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos en unos segundos recuerden que estamos aquí en solo negocios raros pero seguimos aquí en la plática y este y sí y creo que cuando llevamos este tema al tema de la educación de cierta forma y bueno no me gustaría tocar muy a fondo este tema fuera del aire pero si nos trasladamos al tema de bullying pudiéramos de cierta forma a un niño a un joven con este tipo de formación de aprender a ser líder de aprenderte a comunicar de aprender a trabajar o convivir en una comunidad a comunicarte poniendo límites ¿no? porque yo pienso que de cierta forma hay momentos en los que y que a lo mejor son puntos en los que propicia que esta situación de bullying esta situación de abuso entre un alumno y otro el hecho de que a veces no sabemos poner límites y los límites no nada más es pues me enojo y me voy o a lo mejor grito o sea ciertas posturas o ciertas actitudes que puedes tomar en una conversación como tú dices tajantemente pones una barrera y dices ¿sabes qué? hasta aquí está permitido la forma en la que nos estamos comunicando y es importante porque creo que lo vamos aprendiendo pero en la edad temprana es cuando el niño puede llegar a ser vulnerable y no saber cómo responder y cómo y qué hacer ¿no? Así es así es es muy importante por eso te digo la asertividad es es un entrenamiento de cómo yo me dirijo a otros y cómo yo permito que se dirijan a mí porque yo no me voy yo no voy a ser muy buena onda y te voy a hablar muy bonito a ti y voy a permitir que tú me hables mal o seas mala onda conmigo no no se trata de eso la asertividad te enseña a decir basta hasta aquí mira yo no voy a tolerar más ese trato hacia mi persona muy amigos y lo que tú quieras pero no voy a permitirlo entonces pero lo dices de una manera en la que no estás hiriendo los sentimientos de la otra persona y no estás ignorando tus propios ideales o tus principios como persona así es y bueno nosotros regresamos al aire y el tema es poner saber poner límites de una forma asertiva a través de una comunicación asertiva y que de cierta forma si nosotros la entendemos y la conocemos y de cierta forma la desarrollamos y la fortalecemos desde chiquitos puede puede ayudarnos a tener un desarrollo más sano en nuestro en desde nuestras desde pequeños comentabas que se trabaja con niños desde los siete años y empezar a trabajar siete doce años empezar a trabajar esas habilidades y que de cierta forma son como el ejercicio si nosotros no practicamos y no practicamos y no practicamos se nos va olvidando se nos va este pues si yo platicaba ahora con una maestra de inglés y no no fue una fueron dos maestras de inglés que 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 les pasó una de ellas me dice sabes que Tania toda mi vida me he dedicado a estudiar inglés pero ya tengo dos años de que no lo hablo no he tenido la necesidad de hablarlo y cuando quise volver a retomarlo ya no me acordaba de las palabras imagínate si ese era lo que hacía y cuántos años no 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 era parte de su profesión y de repente lo olvida y otra chica me dice y otra y otra maestra de inglés igual me dice últimamente he estado conversando el inglés con gente que no habla bien el inglés y yo que soy maestra de inglés y que hablo muy bien el inglés y que nací con el inglés ya estaba hablando mal el inglés entonces creo yo que también eso interviene ¿no? con la gente con la que te juntas de cierta forma te vas generando a lo mejor esos malos hábitos pudiera ser así es entonces si se hace bien este entrenamiento y vuelvo ¿no? porque son cosas que se van que vas notando por ejemplo si te vuelves una persona más asertiva te vas a ir dando cuenta de que vas a los que eran tus amigos ya no van a ser tus mismos amigos te vas a sentir triste pero te vas a ir dando cuenta como otras personas que si son asertivas se van a acercar más a ti ¿y por qué se van a acercar más a ti? porque es una persona que se dirige amablemente a otros que no los ofende que no estás creando conflictos entonces pues las personas asertivas entre personas asertivas se entienden y se van a ser amigos vas a tener nuevos amigos a lo mejor al principio si vas a pensar o vas a extrañar a tus viejos amigos pero te vas a dar cuenta de que de que es mejor de que es mejor tener este nuevo grupo este nuevo círculo de amistades en donde tú tú puedes pensar libremente sin que nadie te ofenda y vas a poder pensar libremente porque tampoco vas a ofender a otros sabes cómo hacerlo sabes cómo expresarte sabes cómo hablar cómo dirigirte y las otras personas pues van a seguir en estos conflictos digo si se hace un entrenamiento correcto de una manera correcta van a empezar a ver estos cambios pero es el lado opuesto pues no estás entrenando no lo estás practicando constantemente pues vas a hacer este vas a seguir ahí vas a permanecer en el mismo lugar y creo yo que cuando buscamos permanecer en el mismo lugar es porque de cierta forma queremos encajar de cierta forma queremos pertenecer a un grupo que a lo mejor tú admiras y lo digo como que entre comillas este porque no sabes que a lo mejor hay una forma de enriquecerte con otro tipo de personas sin embargo no descartar el hecho de que el aprender todas estas habilidades estas nuevas herramientas estas nuevas herramientas no son nuevas pero que que de cierta forma van a ser nuevas para ti para tu persona en ese momento te va a preparar para poder comunicarte con cualquier persona una persona asertiva y con una persona no asertiva ¿por qué? porque de cierta forma vas a empezar a recibir esa información o ese comportamiento no de una forma en la que tú te sientas atacado ¿no? la otra vez este me dice no pues es que se te iba con una con una acompañante y entonces iba manejando y se mete un carro y luego empieza a decir así como que pues groserías o qué sé yo y la otra persona se nos fue mucho y yo pues es que a lo mejor esta otra persona pues tenía prisa o algo internamente y por eso se empezó a comunicar así pero de cierta forma el hecho de que busquemos el no engancharte ¿no? en este tipo de comportamientos y mejor buscar la mejor manera en la cual pues uno se sienta bien ¿no? Sí exactamente es saber cuándo sí y cuándo no pues es saber ahora sí que aprender a elegir tus batallas tú sabes si te quedas en ese conflicto a ver si se soluciona o dices no esto es muy desgastante no se va a solucionar hay una frase que dice mi hermana que menciona mucho un personaje de la tele que dice si el problema tiene solución pues para que te preocupas y si no tiene pues también para que te preocupas o sea lo mismo en los conflictos si el conflicto tiene una solución pues se va a solucionar eventualmente se va a solucionar no te agobies no te enojes no te pongas a echar culpa a otras personas porque se va a solucionar y si no pues no se va a solucionar gritando tampoco ni enojándote ni insultando a otras personas entonces hay que saber qué batallas vas a luchar todos los días levantarte y decir bueno este no sé está la batalla de levantarme despertarme porque tengo mucho sueño y bueno si vale la pena levantarme pues vale lo voy a hacer y está esta discusión con no sé con tu amigo porque no le entregaste su lápiz y tu amigo está enojado entonces tú sabes si te quedas y discutes con tu amigo solo le devuelves el lápiz y le dices muchas gracias amigo por prestarme el lápiz lamento haberme tardado tanto en devolvértelo entonces hay que saber qué sí qué no cuándo cómo dónde y por qué así es es importante y es importante que lo sepamos hacer yo me acuerdo mucho que en las primeras clases batallábamos con algunos alumnos para poder entablar cierta conversación y les daba miedo ¿no? comunicarse entre ellos porque a lo mejor pues quién sabe o sea no sabían hacerlo era un espacio nuevo pero cuando se empieza a generar esa confianza y esas habilidades empieza a fluir todo ¿no? como como pez en el agua y entonces empiezas a ver esos resultados hasta en clase ¿no? y hasta en casa que dicen bueno ya los chicos a través de de esta formación de desarrollar estas habilidades de liderazgo a través de de la implementación de tecnología de proyectos de desarrollar esas otras áreas de nuestra vida porque el liderazgo se genera en cualquier área ¿no? yo digo que se genera si haces artes si haces deportes si desarrollas tecnología qué sé yo entonces todas esas habilidades que se van adquiriendo realmente te hacen fuerte en otras áreas de tu vida también ¿no? se fortalecen así es todo se complementa yo siempre he hecho todo lo que tenga que ver con habilidades sociales este con emociones con pensamientos con comunicación todo esto se complementa con todo lo demás con todo 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 lo demás no hay una forma en la que en la que no no en la que no encaje de verdad porque no importa no importa si tú solo te dedicas a la tecnología va a llegar un momento en el que te vas a tener que relacionar con otras personas y pues eres una persona tú también entonces lo lógico sería que supieras cómo relacionarte con ellos cómo hablarles cómo dirigirte cómo aprender a poner límites que es muy importante no poner límites porque hay veces que no sabes entonces todos todos esos aspectos todas esas habilidades son sumamente importantes de aprender y se aprenden mejor cuando eres un niño porque te digo los niños tienden a imitar entonces tú como guía como profesor como asesor pones el ejemplo si te ven enojado pues se va a enojar si te ven este triste pues se van a poner tristes porque no funcionó tu clase o no sé por cualquier razón la inteligencia emocional la asertividad todos estos aspectos la comunicación se complementan totalmente con todos todas estas habilidades digitales en las que estamos implementando y tratando de fusionarlas así es y como tú dices uno de los puntos claves para que se logre este objetivo de generar líderes es ahora sí que generarlo a través de profesores que sean líderes y a lo mejor que en su caminar y en su enseñanza sigan fortaleciendo estas habilidades día con día porque yo pienso que no dejas de aprender no dejas de aprender a comunicarte no dejas de aprender a a este a de cierta forma adaptarte a nuevos retos que como nosotros vimos en este último año tuvimos que adaptarnos y que ni siquiera nosotros sabíamos que íbamos a a estar en esa situación donde el liderazgo se tenía que ir a hacer a distancia donde la coordinación de algún proyecto de alguna actividad de las tareas los trabajos en equipo el aprendizaje todo 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 ahora se hace de una forma diferente y no dudo que en un futuro cercano lejano nos vuelva a pasar una situación en la cual nos tengamos que adaptar no para una situación de enfermedad sino porque haya un cambio simplemente el desarrollo tecnológico ha venido de cierta forma impactándonos día con día viene de una forma muy acelerada los trabajos están cambiando es evidente evidente al cien por ciento que no los trabajos del futuro que nosotros pensamos que van a existir quizá ni siquiera tenemos ni una idea de lo que vaya a ver y es importante empezar a generar esos líderes en la ciudad bueno pues muchísimas gracias Estefania me gustó mucho tu plática se me complica un poquito decirte así estoy acostumbrada a decirte Fanny se me hace más con más cariño bueno está bien para todos Fanny y pues pues ahí cualquier cosa ¿cómo te podemos contactar? me pueden encontrar en Facebook por medio de Cuadia y escriban quiero hablar con Estefania Ustiano la licenciada y ahí yo les contesto perfecto muy bien entonces te encontramos en correos sociales con Coadi bueno pues muchas gracias Fanny gracias Arturo en controles los invito los invito a continuar en Sintonía en Radio Mexicana y que tengan una excelente tarde hasta luego bye gracias y recuerde no es nada personal son son solo negocios son solo negocios en Sintonía no es